Ay, qué lindo, ahorita. ¿Cómo no nos agradecemos, ahorita? Ay, qué chingida, está muy saludable. ¿Cómo eres tan fácil? Gloré. Ah, estará. Ay, querida. Queremos la vida, la salud. Dice la palabra de Dios. No me llaman. No me llaman. Arriba. Fijan cuatro seres vivientes, leían cada uno seis salas hacia alrededor y por dentro están más llenos de hongos. Y no cesaban un día y noche decir santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha venido. Ay, me gusta. Fijan cuatro seres vivientes. Libera, 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 libera. Fijan cuatro seres vivientes, fijan cuatro seres vivientes, amor. Ahora, ¿qué es el que ha venido? Rol, Rol, Rol. Aleluya. 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 Santo, eres santo, aleluya, adoramos, adoramos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Hijo de Dios, recibe toda la gloria y toda la gloria. Por todo lo que has hecho, si eres siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ... Quiero levantarme mis manos. Quiero levantarme mis manos, ¡Fueco! ¡Fueco!